Hola amigos, somos el Grupo Asalto Y en esta ocasión te traemos este mensaje Para que cada uno de ustedes haga conciencia de sus actos Esperemos que el mensaje llegue a esta team En la vida muchos problemas hay Veras alto detrás te viene a hablar No cometas el error a tu hijo, dale amor Y ya que ellos necesitan un poco de comprensión No cometas el error a tu hijo, dale amor Ya que ellos necesitan un poco de comprensión Mira como sufre, tú debes de saberlo A la hora de regañarle, no le faltes el respeto O es que acaso ya olvidaste todo, todo lo que pasó Bueno, supuestamente LinkedIn hace con amor Tú crees que con dinero, con paseos, con regalos O ponerlos a tu diario Ya cumpliste con todo lo que tenías Pues cuatro equipos acá te necesitan este afecto moral No cometas el error a tu hijo, dale amor Ya que ellos necesitan un poco de comprensión No cometas el error a tu hijo, dale amor Ya que ellos necesitan un poco de comprensión A los joven gros de Chile que se cuiden de la droga Porque es un mal camino que la vida te la corta A los joven gros de Chile que se cuiden de la droga Porque es un mal camino que la vida te la corta Y a tus familiares tú los haces sufrir Ven dime tu amigo porque actúas así Tu madre con la pena se pregunta dónde estás Ya deja ese vicio y aprenda a valorar Tu vida vale mucho así que no la pierdas No te das cuenta, te estás suicidando Échate para adelante, no importa que te digan que tú eres un cobarde A los joven gros de Chile que se cuiden de la droga Porque es un mal camino que la vida te la corta A los joven gros de Chile que se cuiden de la droga Porque es un mal camino que la vida te la corta Es un mal camino que la vida te la corta Cuídete, cuídete que te puede contagiar Esa idea mira esa es su siglazón Y tiene la potencia para mandarte al panteón Si tú no cuidas tu vida a nadie le va a importar Solo tú eres el único que te puede a ti salvar El sexo es tu hobby, mírame amigo varón No seas tan tonto y protégete con gondón Las agujas troncultas no son tu pareja a variar Solo que el constituyente es el peligro letal Piensa en tus hijos, que a él se le vas a dar Si a él se te pega ellos lo van a pagar Oye mis palabras y pon atención Porque no hay mejor estilo en este tipo de canción Now I'm coming to tell you to stop doing drugs I'm fusing on my children and watching to make it love Keep in mind when my homeboy said Thanks we're done to making love Cosasitas gonna spread Life ain't faces on bitches and dreams This new generation with a whole lot of dreams You're just the first producer and my first little son And now we're killing on the brothers And we're killing on the brothers We're killing our own kind I want you to listen to my rhyme Now I'm coming to tell you to stop doing drugs I'm fusing on my children and watching to make it love Now I'm coming to tell you to stop doing drugs I'm fusing on my children and watching to make it love Una vez más en español te artigo esto De Los Ángeles, vengo directo No soy mentiroso porque soy honesto Y mi tirote canción te gana respeto now Cada vez que mires hacia el cielo Recuerda que indios quereriste lo malo y lo bueno Entonces sentí que de agarres el camino correcto Asalto baby